Hola chicos, el día de hoy les voy a presentar todos los códigos que están disponibles para defensa de torres todo estrella Ya que recientemente metieron una nueva actualización, básicamente los códigos que habían anteriormente los borraron y metieron unos nuevos Entonces, el día de hoy les voy a pasar esos códigos y además vamos a ir chismoseando una que otra cosa de la nueva actualización Y bueno, antes de empezar a pasar los códigos, vamos a mirar que motes nuevos hay el día de hoy Bueno, parece ser que este es como que nuevo, un nuevo mote que metieron Y de hecho, me acabé de acordar, yo compré un nuevo mote que me pareció que está súper increíble, güey Este, el de... ¡Ah! No, güey, lo puse mal, espera, espera, espera Ya, listo, este, me parece increíble, güey Si alguien sabe cómo poner los emotes sin necesidad de estarle dando acá, le agradeceré un montón Pero bueno, eso sí, el día de hoy no voy a mandar saludos ¿Por qué no voy a mandar saludos? Básicamente porque no he tomado la nueva lista de personas del último video, ¿ok? Y si se les ha cerrado a esas personas, ¿por qué no les he escrito en los comentarios? No se preocupen que muy pronto les estaré escribiendo y estaré tomando la lista de todas las personas que quedaron en mejores posiciones Para mandarles saludos en un próximo video Y bien, como sabrán ya dado cuenta, tengo a Mob Psycho, 5 estrellas Tuve la suerte de sacarlo hace unos días atrás Y no sé por qué, pero os estoy sospechando de que la forma en que me lo conseguí Fue una forma que creo que hasta incluso podría llamar que es un truco Voy a seguir intentando la forma que hice esa vez para conseguir a Mob Psycho porque te lo juro, güey Ya han pasado en dos situaciones con dos personajes que he hecho una cosa Y después de dos o tres tiros me dan siempre el de cinco estrellas Pero aún no lo he probado del todo Voy a seguir probando y si veo que me sigue dando resultados Yo se los estaré compartiendo aquí en el canal Así que suscríbete y activa la campanita de notificación Pero bueno, lo que importa el día de hoy, que son las gemas, ¿ok? Los códigos que te van a dar gemas Ok, entonces estate muy atento y empieza a anotar todos los códigos que te voy a ir a estar pasando Como ya sabrás, aquí se ponen los códigos Entonces empecemos con el primer código El primer código es este Is it the new era yet? Algo así No me voy a tomar la molestia de seguir leyéndolo, es la verdad Pero bueno, esto te va a dar 150 de gemas Te lo voy a dejar un trincito más para que lo vayas copiando Las dos últimas unidades, así cinco estrellas que me he sacado buenas Fueron Mob Psycho y este otro que es Obito Aún no he tratado de sacarme las seis estrellas Pero bueno, muy próximamente lo haremos Y bien, ese fue el primer código Y el segundo código es... Por cierto, le mando un gran saludo a ByRoblox Pero bueno, el siguiente código es este Y este también te va a dar 150 de gemas Yo lo voy a reclamar de una vez Y luego lo vuelvo a poner, ok? ¿Ves? 150 de gemas Y lo vuelvo a poner pues para que lo vayas viendo También tengo curiosidad de que es esta cosa de acá abajo Parece ser que es como un color bronce Porque creo que por ahí escucha a alguien Que como que van a poner, no sé, algo de PvP De pronto, de pronto va a haber algo como Ranked O yo no sé qué El caso es que de pronto esto es como la medalla Ok? Como la de bronce Pero bueno, en general sé que pues metieron algunas cosas Así que díganmelo en los comentarios para ustedes Cuáles fueron las cosas más interesantes Que metieron en esta nueva actualización Y bien, vamos a echarnos una miradita por allí Para ver qué encontramos Oh sí, por cierto Pues bueno, para empezar acá Estoy viendo que aquí como que Se ve para partida o algo así No sé, espera, selecciono algo Pero veo acá un bombillito rojo Pero, o sea, yo no voy a entrar a partida De hecho voy a salirme ya Pero pensé que de pronto iba a alumbrar en verde O algo por el estilo Pero no, por lo visto no alumbra en verde Y también me acuerdo haber entrado a una partida Y en esa partida me acuerdo haber visto De que agregaron unas cositas estéticas Que me gustaron Por ejemplo, como mostrar Dónde va a ser el carril Dónde van a pasar los enemigos Porque creo que eso es súper Pero súper importante y todo Y by Roblox me acaba de decir que sí Que acá está el modo PvP Ok, papi Vamos a probarlo Ok, 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 ok No sé cómo carajo funciona esto ¿Qué es esto? Bueno, no tengo idea Pero en teoría acá se hace algo Sí, sí, sí Pasó algo No sé Ok, ya estamos acá Entonces le damos unirnos Entramos Pues ahí decía que simplemente Con ser nivel 15 ya podemos entrar Y pues somos nivel 30 Ahí piola Yo no sé por qué me estoy oliendo Que esto es como Shindo Alive Si te acuerdan que hubo un tiempo Que agregaron algo así como esto Que era 1 vs 1 o 2 vs 2 En el caso Nos dejaban en una escena muy similar Pero nunca empezaba nada No sé por qué Por qué Pero me estoy oliendo Que aquí iba a ser algo similar No Algo pasó Ah, por cierto Como pueden ver aquí en la portada Agregaron también como que nuevos personajes Y uno de ellos es Majin Buu Este es el mapa Pero no entiendo wey Esperando a otros jugadores Ok Ya se unió uno Se acaba de unir Pero, 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 pero No entiendo cómo funciona este modo de juego Y no sé si ya cargó o qué O sea Sí, ya cargó No, no, no Hay algo que Creo que acá debería cargar Sí, ya Ya cargó Ok Y recrearon el mapa Sí Es reconocible El mapa de One Piece Un lugar en One Piece Donde hicieron estos enfrentamientos Para conseguir creo que la mera mera Está chido Está Chidori Y todo Mira, acá Esperando enemigo What? Es que no entiendo wey O sea, estoy Espera, 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 espera Que estoy re confuso Tenemos que defender esto Estoy perdido O sea Estas unidades que están yendo allá Son de nosotros Pero él está allá O sea Él es mi enemigo, ¿no? Entonces, ¿por qué él puso una unidad acá? Hmm No lo sé wey Pero Pongamos algo acá No sé Pongamos a este wey A ver A ver, a ver qué pasa Oh, ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí ¿Qué está pasando? Esto es lo que tenemos que defender Claro No, y ahora sí Ya le entendí Ya entendí ¿Qué hay que hacer? Y creo que ya la cagué Debo de O sea Estos son mis enemigos Básicamente Y yo debo de poner acá Hmm Ok Tiene mucho sentido Pero entonces vamos a poner acá Otra unidad Y mira Ya estamos recibiendo ataques Buena porra Ay wey No, es que No lo estaba agarrando wey O sea Y ahora sí Estaba un poco confuso Pero bueno Esto se controla Súper fácil papi O sea Ese mes no me va a ganar No me va a ganar wey Además me traje A Jotaro wey Y Jotaro es una Excelente unidad Para controlar a los jugadores Solamente necesito subir A este personaje De nivel un poquito Y ya papi O sea Es controladísimo No hay problema Mira ya aquí Adiós Eso papá Debes de ir controlando Este O sea Ya porque me descuide Me va a tocar estar descontrolando Más que todo este Que el que tengo allá Además Aquí están pasando Ok, ok, ok Mis unidades van por un lado Y las de él Van por el otro lado Tiene mucho sentido Pero bueno Como me mamé Básicamente Debo de quedarme acá O sea No No puedo hacer nada más Me toca es confiar En solo una unidad O sea Imagínate eso O sea Una unidad Él debe hacer todo el trabajo O sea Él debe de O salvarme O salvarme O sea No hay nada más que hacer Eso O sea Todo depende en él Pero venga A ver si de pronto Le podemos hacer alguna ayudita Por acá No pero estamos Falta de recursos No, 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 no Tres Ay papá No papi No estamos a nada Estamos a nada ¿Ganamos? ¿Ganamos? Vamos parce Se descuidó el otro Sí Bueno papu Güey Esto está increíble Bueno Me desconectaron del juego Y todo Esperemos que volvamos a conectarnos Y ya Pero bueno chicos Estos fueron los códigos del día de hoy Que estaban habilitados Y bueno Ya vimos algo nuevo Que creo que lo más importante De la nueva actualización Era el PVP Obviamente También los nuevos personajes Que agregaron Pero creo que lo más llamativo Es lo del PVP Además Creo que Este juego va a empezar A tener más atracción Ya que agregaron el modo del PVP Porque ya estaba siendo Como repetitivo Siempre estar haciendo Como lo mismo Y ya que le estén dando Un cambio En el que por lo menos Ya nos enfrentamos Los unos a los otros Pues bueno Creo que va a ser Un cambio brutal Espero que te haya gustado El video del día de hoy No siendo más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego